Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer, bienvenido a este canal que siempre va a tratar de ser lo mas imparcial posible Hoy les traigo lo que son noticias 2x1, vamos a abarcar dos temas muy interesantes Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el E3 del Super Smash Bros Ultimate También vamos a hablar que por fin veremos un gameplay de Red Dead Redemption 2 Pues bien dejando todo claro, vamos el mambo, vamos allá Muy bien vamos a empezar con estas noticias 2x1 y el primer tema que vamos a abarcar Vamos a hacer un breve resumen y luego daré mi opinión de lo que fue este Nintendo Direct del Super Smash Bros Ultimate Han habido anuncios de nuevos personajes que no me imaginaba que iban a estar en este videojuego Estamos hablando de Simon Belmont, ya saben el protagonista de la saga Castlevania También tendremos a lo que es el villano de Donkey Kong que es Kiki Roo También tendremos lo que es ya saben Darth Samus También tendremos lo que es Crown También tendremos lo que es Richard Belmont Ya saben estos jugadores que se han anunciado nuevo Hay jugadores que tengo que aclarar que son Echos, versiones Echo ¿Qué quiere decir una versión Echo? Que los personajes tienen los mismos movimientos Solamente cambia su apariencia Cambia, esto se verá en Samus Oscuro Con el mismo Samus verán que tiene los mismos ataques Solamente cambia su apariencia Entonces que lo veo muy interesante El videojuego la verdad tiene mucho mucho contenido Han enseñado muchas cosas Se basaron solamente en hablar del contenido que tendrá el videojuego De esto se trata este Nintendo Direct Para que la gente sepa que va a tener el videojuego Que en cuanto a contenido promete mucho Pues bien tendrá 103 escenarios 103 escenarios Pensé que tendría menos porque había rumores que serían 60 escenarios Más o menos Según había rumores Pero 103 escenarios Increíble, un montón de escenarios Ya saben todos rehechos de nuevo Con gráficos del videojuego La verdad me sorprendió esto de los escenarios Bastante Y hay muchos que me traen muy buenos recuerdos cuando los vi Tanto de Nintendo 64 Tanto de GameCube Tanto el de Wii Y el de Nintendo Wii U Realmente muy bien en cuanto a escenario Y tenemos también que va a tener 900 canciones Que tendrá el videojuego Ya saben en todo esto La impresión que te da este Nintendo Direct Es lo siguiente El videojuego va a tener Un sin fin de contenido Mucho mucho contenido Es el Smash Bros definitivo Ha dejado muy buen sabor de boca Este E3 Sobre este Super Smash Bros Ultimate La verdad me ha gustado Tengo muchas ganas Me ha levantado el hype Y más porque soy jugador de este videojuego Y me trajo mucha nostalgia Ver muchas cosas Muchos escenarios Personajes Estará Muy muy completo La verdad Muy completo Habrá gente que diga cosas Yo digo la realidad Cuando tengo que decirla Dije que Nintendo desperdicio el pasado E3 Lo sigo reteniendo Porque hubiesen hecho un Nintendo Direct sobre esto Pero esto parece que es una continuación de lo que dejaron en el E3 Pero bien cargado Para que la gente sepa todo lo que tiene Va a tener muchas cosas También podemos elegir varios escenarios a la vez E irá cambiando Dependiendo el tiempo que vamos eligiendo Un minuto Dos minutos La verdad Muy interesante Todo esto Muy muy interesante Lo que es esta opción De ir cambiando Lo que son Ya saben Los mundos Los niveles Según vaya pasando el tiempo También se va a poder jugar Lo que es 3 contra 3 5 contra 5 La verdad Una locura Este Super Smash Bros. Ultimate Buen sabor de boca Me ha gustado Muy completo El Super Smash Bros. definitivo Y lo espero Como agua de mayo La verdad Quiero jugar este videojuego Pero habrá gente que no le guste Esto depende Soy seguidor del videojuego Pero por esto No diré la realidad De que el videojuego Se ve Que parte base Del de Wii U Se ve claro Pero viene Muy cargado Completo De todo La verdad Y la verdad Me ha gustado Este Nintendo Direct De este Super Smash Bros. Ultimate Nintendo apuesta Todo con este videojuego Para las navidades No creo que haya Ya más Nintendo Direct De más videojuegos Nintendo con esto Parece ser Que lo tiene claro Va a apostar De lleno Por este videojuego Que tiene Mucho Mucho potencial Pero muchísimo potencial La verdad Ha dejado Muy buen sabor De boca Y me ha gustado Mucho A esperar Al 7 de diciembre Para comprar Este videojuego Pues bien Ahora vamos a pasar Con otro tema Que la verdad Es muy muy interesante Muy bien Vamos con este último tema Para terminar Estas noticias Dos por uno Y tenemos que Por fin Por fin Se va a enseñar O veremos Un gameplay De lo que es Red Dead Redemption 2 Ya saben Este sandbox Del lejano Viejo Oeste Increíble videojuego No lo pude jugar Porque nunca salió Para PC Algún día Jugaré el primero Pero bueno A ver si este Llega a salir En PC Nada Mucha expectativa Todo el mundo Muy atento Mañana A ver con que viene Roadstar Games Si va a sorprender Si el videojuego Gráficamente También se verá bien Jugablemente Tiene que tener Un equilibrio De todo Porque todo No es gráficos Veremos En que ha mejorado Los aspectos Las mecánicas Que le incluye Que le quitaron Bueno No se va a ver Todo esto Es solo un gameplay Pero uno va Por lo menos Deduciendo Que va a tener Este Red Dead Redemption Redemption 2 Así que Hay que estar Atento A este nuevo Gameplay Que va a lanzar Take 2 En conjunto Con Roadstar Games Muchas expectativas Ya saben Todo el mundo Hablando de esto El hype Por las nubes Este día Lo encuentro Muy bien La verdad Muy bien Sacándolo De EA Game Pero respecto Al Super Smash Bros Ultimate Y esta noticia La verdad Contento Con todo esto Ya mañana Vamos a hablar De que nos pareció Y todo esto Pero vamos a ver Espero que Roadstar Game No la cague Que no mencione Por ningún lado Micropagos Que no mencione Por ningún lado Cajitas Luz O lo que sea Porque la fecha Está muy cerca De este videojuego Está muy muy cerca Y ya saben Que cuando se va Acercando la fecha La verdad Empiezan a soltar Información Información Hay algunas Que se la callan Ya saben Para no Crear Mala publicidad O revuelo O algo negativo Sobre el videojuego Pero estamos hablando De una gran compañía Como lo es Roadstar Game Esta compañía La verdad En cuanto a Sandbox La número uno Nadie ha podido Con esta desarrolladora Lo intentó Ubisoft Con Watch Dogs Lo ha intentado También Activision No le ha salido Veremos Si Y Y Se atreve Pero ahora mismo Tiene el dominio Absoluto De los Sandbox No hay nadie Que se le pegue La verdad Sus videojuegos Se parecen En cuanto a esto De Sandbox Porque siendo sincero Esto es un GTA Del salvaje oeste O el lejano oeste Y es una realidad Pero que cuando lo ves Y lo juegas Como que es totalmente Distinto La verdad No sientes Que estas jugando Un GTA A caballo No lo sientes Tiene como su propia Esencia Todo Como que Te hace creer Que estas jugando Otro videojuego Y esto es muy positivo La verdad Y nada Vamos a esperar A ver que muchos Esperan locones Quiero que escriban A ver que esperan Si realmente esperan Un gran cambio Grafico Si jugablemente Va a sorprender Que donde sera Si sera el hijo De alguien Ya saben Del primer videojuego Que habra En este videojuego Empiezan las dudas Pero lo mas importante De todo Es que por fin Lo veremos En acción Por fin Luego de mucho tiempo Solamente enseñaban Cinematicas Imágenes Cinematicas Imágenes Y todo el mundo Quería ver Un gameplay Para ver Como se ve El videojuego Porque yo no me fio De la cinemática Y nadie se fiaba Pero vamos a ver Decían que era En tiempo real Según Rockstar Las imágenes Pero vamos a ver Si se ve Graficamente Como estan viendo Imágenes La verdad Estara muy muy bien Este videojuego De Red Dead Redemption 2 Tambien ojala Que lo anuncien Para PC Esperemos que Anuncen este videojuego Para PC Muchos usuarios De PC Lo estamos esperando O si por lo menos Va a durar un año Para salir En PC Como lo hizo Con el GTA 5 Por lo menos Anuncien el primero Para aguantar La espera Porque hay muchos Usuarios De PC Que queremos Jugar este videojuego Pero no le dio La gana Realmente no entiendo Por que Mucha gente dice Que es muy complejo Como que era Difícil Llevarlo a PC Lo mismo se decía De GTA 4 Que era un mal Por Empecé malísimo GTA 4 Empecé Iba como el culo Haciendo realista Iba mal Iba fatal Lo intenté jugar Muchas veces Y ya saben Iba lento Y cambié PC Cambiaba PC En estos días Fue que lo pude jugar Decentemente Podías tener La PC de la NASA Y el videojuego Como quiera Te daba Bajada de FPS Pero ya veremos Lo más importante Mañana Atento No se el horario Dependiendo el país Pero en España Será a las 5 de la tarde Yo le restaría 6 horas Que mi país Sería a las 11 de la mañana Todo depende Hagan los cálculos Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Que le ha parecido Lo que es El Nintendo Direct Del Super Smash Bros. Ultimate Y que espera mañana Del gameplay De Red Dead Redemption 2 Escríbemelo En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locon Gamer Digo hasta luego Me quite A que A bloquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Gracias.